¡Suscríbete al canal! ...y probar esta cosa. De hecho, coloquemosle las ruedas, veamos qué puede hacer. Las ruedas de fábrica no funcionarán, así que las reemplazamos por neumáticos de alto rendimiento de 93 centímetros. Quiero ver cómo funciona la suspensión y cómo reacciona cuando encuentra baches y desniveles. Hay todo tipo de trucos de ajuste que puedes hacer para este tipo de suspensión. Pero no lo sabes hasta que pones tu pie en el acelerador y ves qué tipo de reacción obtienes de la camioneta. Cuando mejoras la suspensión y le colocas neumáticos más grandes, siempre preocupa la falta de potencia. Esto lo llamo la prueba spot. Tiene el tamaño de spot. Eso fue divertido. Viejo, en general, estuvo bien. Definitivamente debo afinar los amortiguadores, pero tenemos que subir esta cosa. Al menos sobre spot. Quiero decir, no debería ser muy difícil de lograr. Necesitamos mucha más potencia y un salto mucho más grande. Cuando regrese, llamaré a Justin y le colocaré un gran turbo, viejo. ¿Qué tal, viejo? Señor Carton. Quiero que esta cosa salte y no tengo el poder para hacer lo que necesitamos. Lo bueno es que tienes un motor coyote. Estos de cinco litros son buenos. Podemos colocarle un solo turbo, algo que generará un golpe fuerte con nitrógeno y será bueno para este vehículo. Si todo funciona como debería, podrías conseguir unos 10 caballos de fuerza por kilo. Será suficiente para Bill. Con Bill nunca se sabe. ¿Cuál es el plan? Bien, empecemos a desarmar el escape. Como lo uniremos a las válvulas, es más fácil usar las bridas de fábrica y construir a partir de eso. Lo que haremos será cortarlos y trataremos de guardarlos donde podamos usar estas piezas para poder usar las bridas de fábrica. Oye, Matt, debería estar listo. ¿Qué es lo que no質as shirts? Ubar, la verdad es más fácil. ¿Qué es lo que nosenciamos más rápido y es lo que nos pigmentó, es más fácil usar las bridas de fábrica? ¿Tienesas brindcas dejar Kaz authorities? ¿Tienes verás la rep agreement fácil? Cuando tenant cancer sea 삶, ¿no? ¿Tienes University en Bordeaux? Gracias por ver el video.